El argumento principal de la Fiscalía a los miembros del jurado fue la metódica planificación con la que Nicolás Cruz ejecutó la masacre. El mismo Cruz confesó en sus entrevistas con neuropsicólogos que había planeado la masacre desde 2013 y que quería que sucediera el Día de los Enamorados y así arruinar esa ocasión para muchos. Me encanta ver sufrir a las familias, habría sido uno de los comentarios de Cruz. Es por eso que hay quienes están a favor de que lo ejecuten. ¿Cuántas familias orgullosas de que sus hijos fueran a la escuela y lamentablemente fallecieron? ¿Puede que están a favor de que le den la pena de muerte? Por mí eso estaría justo. Otros, sin embargo, piensan que Cruz es víctima de las circunstancias. Mentalmente ellos no funcionan. Y esa ha sido la postura de la defensa, que argumenta que desde pequeño Cruz estuvo sujeto a los abusos de una madre alcohólica y drogadicta. Es culpa de él, pero también es culpa de la escuela, de los maestros que sabían que él estaba enfermo. Es precisamente lo que busca la defensa, crear esa duda sobre los actos de Cruz y mitigar así su responsabilidad sobre las 17 vidas que tomó utilizando un rifle de asalto AR-15 en febrero de 2018. La defensora Melissa McNeil argumentó que fue la madre de Nicolás quien lo envenenó incluso desde cuando lo tenía en su vientre. Y que el resultado es este hombre quebrado con daño cerebral y enfermo mental. Cruz escuchó cabizbajo los argumentos de parte y parte, levantando la mirada ocasionalmente. La defensora le pidió a los miembros del jurado que no se sientan presionados a tomar una decisión de la que luego se puedan arrepentir. Todo ello enfrente de los familiares de las víctimas para quienes el juicio representa revivir cada instante de la experiencia más terrible de sus vidas. Mañana el jurado comienza a deliberar la suerte de este joven de 24 años. Si los miembros del jurado encuentran que debe ser ejecutado en tan solo uno de los cargos, la pena de muerte sería la sentencia. Ahora bien, si en cada uno de esos cargos hay alguno de los miembros del jurado que dice que debe ser cadena perpetua, entonces esa sería la sentencia. La decisión podría darse a partir de mañana mismo. Regreso con ustedes. Estaremos pendientes a esa sentencia en este caso que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto. Gracias por ver el video.